Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Comunión espiritual, yo creo Jesús mío que está real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven, por lo menos espiritualmente, a mi corazón Y aquí hacemos una pequeña pausa Gracias Y como decía, te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Yo te adoro, dulcísimo Jesús mío, sacramentado aquí en todas las iglesias de la tierra Bendícate mi alma, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Amén Bendito y alabado seas, mi Dios y mi Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Gloria a ti Bendito y alabado seas, mi Dios y mi Señor Bueno, vamos a hacer en este momento la lectura del Éxodo, del libro del Éxodo, el capítulo 10 Octava plaga de la langosta El Señor dijo a Moisés, preséntate al faraón, porque yo lo he puesto terco a él y a su corte Para realizar en medio de ellos mis signos, para que puedas contar a tus hijos y nietos Como traté a los egipcios, como traté a los egipcios y los signos que ejecuté en medio de ellos Así sabréis que yo soy el Señor Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron Eso dice el Señor, Dios de los hebreos ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí y a dejar marchar a mi pueblo para que me rinda culto? Si te niegas a dejar marchar a mi pueblo, mañana enviaré la langosta a tu territorio Cubrirá la superficie de la tierra, de modo que no se vea el suelo Se comerá todo el resto y residuo que se haya salvado del granizo Y se comerá todas las plantas que brotan de vuestros campos Llenarán tu casa, la casa de tus ministros y de todos los egipcios Algo que no vieron tus padres ni tus abuelos desde que poblaron la tierra hasta hoy Moisés dio media vuelta, salió de la presencia del faraón Los ministros del faraón dijeron ¿Hasta cuándo nos estará llevando ese a la ruina? Deja marchar a esa gente para que rinda culto al Señor su Dios No acabas de comprender que Egipto se está arruinando Hicieron volver a Moisés y Aarón a presencia del faraón Y este le dijo Andad a rendir culto al Señor, vuestro Dios Indicando quiénes tienen que ir Moisés respondió Tenemos que ir con chicos y ancianos Con hijos e hijas, con ovejas y vacas Para celebrar la fiesta del Señor Él replicó El Señor os acompañe Si yo os dejo marchar con vuestros niños Malas intenciones tenéis No, que vayan los varones a ofrecer culto al Señor Es lo que habéis pedido Y el faraón los despachó El Señor dijo a Moisés Extiende tu mano sobre Egipto Haz que la langosta invade el país Y se coma la hierba y cuanto sea salvado Del granizo Moisés extendió la vara sobre Egipto El Señor hizo soplar sobre el país un viento De levante todo el día y toda la noche A la mañana siguiente el viento trajo la langosta Que invadió a todo Egipto Y se posó por todo el territorio Ande pues eso quería, ¿verdad? Eso quería La langosta tan numerosa como no hubo antes ni habrá después Cubrió la superficie Destruyó la tierra Devoró la hierba Y todos los frutos Cuánto se había salvado del granizo Y no quedó cosa verde Ni árboles Ni hierba En todo el territorio egipcio El faraón llamó a toda prisa a Moisés y a Aarón Y les dijo He pecado contra el Señor vuestro Dios Contra vosotros Perdonad mi pecado esta vez Rezad al Señor vuestro Dios Para que aleje de mí Este castigo mortal Moisés salió de su presencia Y rezó al Señor El Señor cambió la dirección del viento Que empezó a soplar con toda fuerza del poniente Y se llevó la langosta Empujándola hacia el Mar Rojo No quedó un solo animal en todo el territorio Pero el Señor hizo que el faraón Se empeñase en no dejar marchar a los israelitas Novena plaga Tinieblas El Señor dijo a Moisés Extiende tu mano hacia el cielo Y se extenderá sobre el territorio egipcio Una oscuridad palpable Moisés extendió la mano hacia el cielo Y una densa oscuridad cubrió el territorio egipcio Durante tres días No se veían unos a otros Ni se movieron de su sitio Durante tres días Mientras que todos los israelitas Tenían luz en sus poblados El faraón llamó a Moisés y a Arón Y les dijo Ida a ofrecer culto al Señor También los niños pueden ir con vosotros Pero dejad las ovejas y las vacas Este no entiende Respondió Moisés Tienen que dejarnos llevar víctimas Para los sacrificios que hemos de ofrecer al Señor nuestro También el ganado Que tiene que venir con nosotros Sin quedar ni una res Pues de ellos tenemos que ofrecer al Señor nuestro Dios Y no sabemos que hemos de ofrecer al Señor Hasta que lleguemos allá Pero el Señor hizo que el faraón se empeñara En no dejarlo marchar El faraón pues le dijo Sal de mi presencia Y cuidado con volver a presentarte Si te vuelvo a ver Morirás inmediatamente Respondió Moisés Lo que tú dices No volveré a presentarme Palabra de Dios Te alabamos Señor Y todavía Mañana veremos una décima plaga Todavía Oh Dios Santo Todavía En el capítulo 11 Esa es la palabra de Dios Que es viva y eficaz Más cortante Que espada De doble filo Y allí está el Señor Con todo su poder Y con toda su majestad Y así es Dinos Señor Donde Donde podemos estar Pues va a decir En mi corazón Por supuesto que sí Donde puedo anclar En el corazón de Jesús En el corazón De María Santísima Mire Una petición Así muy fuerte Más de 20 mil Exigen no aprobar Ley de infancias trans En Ciudad de México Por favor Ya no Ya hicieron tanto daño No más No más ¿Cómo van a permitirle A los niños Que ahora resulta Que los niños menores De 18 años Puedan cambiar de género En sus partidas De nacimiento O sea En sus actas De nacimiento Como Ah ya no soy No soy niño Soy niña No Y niños Por Dios Y eso también Afectará A los documentos Escolares De los menores De edad Marcial Padilla Director de la Plataforma De Por Familia Con Participación Señaló que los grupos Que lo promueven Juntaron calladamente Durante un año 50 mil firmas En la plataforma Change Y están presionando Con eso Nos piden Juntar firmas Para detener La ley Y solo Tenemos una semana Indicó El 24 de agosto Puede usted Estar en Así Prensa Busque ese artículo Y ahí dice Aquí Donde usted Puede firmar Que no Queremos eso En la Ciudad de México Los firmantes De la campaña Cuestionan Que un niño No puede Comprar cigarros No puede Comprar alcohol Y le van a permitir Cambiar su sexo En sus documentos Por favor Lo que requieren Los niños Es atención En situaciones Que influyen Sobre su identidad No que los Encadenen Con etiquetas Que los Marcarán Para toda La vida El derecho De la identidad De género Autopercibida No se encuentran Prescrito En ningún Tratado Internacional De derechos Humanos De lo cual Exponerlo Como un Derecho Humano Es una Falacia De contenido Convencional No Y la verdad La verdad Los del Error Son los Papás Exactamente Los papás Cuántos niños No vienen Ya violados Cuántos niños A la edad De 5 4 3 2 Y ahora Hasta recién Nacidos Qué barbaridad Dios mío Cuántos niños A los 12 10 12 12 Años Entonces No 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 Nada de eso Nada de eso Entonces Váyanse al fondo Al meollo A la raíz No a de que Ah Ya soy Quiero ser niña No No está en eso No está en eso Así es que No me digan Que los niños No Pues los niños No saben Qué Si ustedes Viejonones No saben Qué Los niños Van a saber Ay Obvio que no Entonces Dejen a los niños En paz Lo que deben hacer Es educarlos Bien Darles una buena Educación en la sexualidad Y no me refiero A insinuarles A que tengan Relaciones Sino A ayudarles A guardar en castidad Su cuerpo Su templo Templo vivo De Dios Que es otra cosa Definitivo Bueno Vamos a Continuar Dándole la gloria A Dios Hoy vamos a Empezar a leer Del libro Del aviso La iluminación De la conciencia Christine Watkins Y ese es el último Que nos ponen En este libro El último caso Que nos ponen Santa Faustina Kowalska Oh Dios mío Cómo es dulce Sufrir por ti Sufrir en los rincones Más secretos Del corazón Muy ocultamente Arder como una víctima Sin ser vista Por nadie Pura como el cristal Sin consolación Alguna Ni compasión Mi espíritu Arde con el amor Activo No pierdo tiempo En ninguna fantasía Tomo cada momento Por separado Ya que esto Está en mi poder El pasado No me pertenece Oigan esto El pasado No me pertenece El futuro No es mío El tiempo presente Trato de aprovecharlo Con toda el alma Así es Es ese tiempo ahorita El pasado Ya se nos fue El futuro Tampoco es nuestro Pero ahorita Es nuestro tiempo El hoy Aquí Y ahora Ese es nuestro Diario de Santa María Faustina Kowalska Número 351 Vamos a ver El caso de Marino Restrepo Muy conocido Por muchos de ustedes Un San Pablo Para nuestro siglo Nací En un pequeño Pueblo colombiano De Colombia Para todos los que Nos están Escuchando En Colombia Nací en un pequeño Pueblo colombiano Ustedes creen Que no más Droga Y no más Puro pecado También hay bueno También hay bueno Muy muy bueno También hay cosas Muy buenas Como en todos Nuestros países ¿Verdad? En todo No solamente La droga Y todo lo Del pecado Y todo Eso que Que vemos Es lo que el diablo Quiere que se vea Pero las buenas Pero las buenas Acciones Las buenas Personas Eso las opaca Obvio Porque no quiere Que se vean Pero bueno Vamos por El caso de Marino Restrepo Nací en un pequeño Pueblo colombiano Llamado Anserma En lo alto De los Andes Tanto mis abuelos Paternos Como los maternos Eran poderosos Patriarcas Que poseían Grandes plantaciones De café Que riquísimo Café De Colombia Por lo que tanto Los miembros De mi familia Más cercana Como lejana Son cultivadores De café Mis padres Tuvieron 10 hijos Ocho de los cuales Están vivos Y yo que soy el sexto Mis dos hermanos Mayores Murieron muy jóvenes Mis tíos y tías Fueron aún más Prolíficos Con 15 o 20 hijos Cada uno Por lo que tengo 92 primos Directos Santo cielo Nuestra familia Es más bien Una tribu Y nuestra fe católica Se remonta A muchas generaciones Atrás Por lo que nunca Tuve que buscar A Dios O a un amigo Cuando tenía 14 años Fui enviado a Bogotá La capital de Colombia Para terminar Mi educación secundaria Eran los años 60 Y muchos de mis amigos Se alejaron De la fe católica Yo también Era fácil salirse Y nadie nos decía Que hiciéramos otra cosa A los 16 años Me junté con un grupo De jóvenes hippies Norteamericanos Que estuvieron en Colombia Durante tres meses Ya si no Uno de ellos Era una chica Americana De ojos azules Llamada Donna Quien me introdujo En la marihuana Y en la liberación Y en la liberación Ándele pues Del orden establecido Y en todo lo que ella Sabía sobre sexo Y dejé de creer en Dios Ahí están Ahí están Son los jóvenes En los jóvenes Anda el diablo Pero duro y tupido De la marihuana De la marihuana Rápidamente Pasé al LSD Santo cielo Mezcalina PCP Llegando finalmente A traficar Con todos ellos Fíjense Con razón Mi mamá A mí no me dejaba Ni no era No era que fuera ¿Cómo se dice? Fuera Racista Sino que Pues ella sabía más Porque yo tenía Unas amiguitas Cuando llegué De 14 para 15 años A Estados Unidos Habían unas vecinitas Que llegaban Y llegaban Y me querían sacar A jugar Y que fuéramos A la bicicleta Y no sé qué Tantas cosas Y pues yo apenas Estaba aprendiendo A hablar inglés Y la La chamaquita Y yo le decía Mamá Déjeme ir con ella Para aprender más El inglés Porque para Para jugar Nunca me dijo Dijo No Yo sé lo que te digo Y sé por qué te lo digo No quiero que te juntes Con esa niña Y yo así que Acá de mal pensamiento Decía Mamá Solo porque es Porque es gringuita No me quiere dejar Ir a jugar con ella No Lo que pasa Es que era una casa Donde todos los chamacos Los adolescentes De los Desde chiquitos Había uno Como de ocho Nueve Por ahí Hasta el de veinte Todos eran drogadictos Todos le entraban Duro y tupido A la marihuana Imaginen que me hubiera Y me hubiera ido A meter allí No Si las mamás Tienen razón Las mamás Tienen razón Ahorita me acordé Por este Dije Ah con razón Y aunque fuera Gringuita Nada 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 Y con mi maestra Que era pues Una también Gringuita Una norteamericana Pues con Con ella Si me dejaba salir Me iba por todos lados Pero yo decía Ay pero mi maestra Mi maestra tiene treinta años Yo tengo quince Nada que ver Pero con ella Si me dejaba salir Obvio Mi maestra tenía Un poquito Más centrada la cabeza Un poquito De la marihuana Rápidamente pasé Pues ya dice todo eso Llegando finalmente A traficar Con todos ellos También me metí De cabeza En el paganismo oriental Los gurús El tarot La metafísica El ocultismo Todos los demonios La magia La adivinación Todas las corrientes Espiritualmente venenosas Que eventualmente Pasaron a ser conocidas En los años setenta Como el movimiento De la nueva era En los años setenta Oiga eso Durante cuatro años Tuve relaciones Con innumerables Donners Que me visitaban De todas partes De Estados Unidos Ay mi María Purisa Con un número similar De Marías De mi propio país A finales De los años sesenta Terminé quedándome Con una chica colombiana Durante un año entero Sin tener otras relaciones Algo anormal Para mi nuevo estilo de vida Parecíamos estar hechos El uno para el otro Tan solo con veinte años La dejé embarazada La mayoría de su familia Estaba metida en la política Trabajaban para el gobierno Y llevaban un estilo de vida Que nuestra generación Más joven odiaba Su familia A su vez Nos consideraba La basura del mundo Solo porque ambos Teníamos padres católicos Nos casamos en una iglesia católica En Bogotá Pero ya no creíamos En el matrimonio Unos días después De la ceremonia Los parientes De mi novia Sugirieron Que nos mudáramos A Alemania Donde nos ayudarían A encontrar trabajo La verdad era que queríamos Mandarnos lejos De ellos Para que no dañáramos Su reputación En Alemania Estudié en la Universidad De Hamburgo Y me convertí En un actor Y compositor musical Vivimos ahí Poco más de seis años Y mi esposa Dio a luz A dos hijos Al final de nuestra estancia El único pasatiempo Que mi esposa Y yo compartimos Como pareja Eran nuestras salidas A los costosos conciertos De rock and roll A los que asistíamos Después de dar de comer A nuestros bebés Lo que nos dejó Sin los fondos Adecuados Para todo lo demás Pero no nos importaba Poco a poco Aunque nos cuidábamos Y nos conocíamos Íntimamente La vida Y la unión Entre nosotros Cambió Ella empezó A sentir nostalgia De sus raíces Y yo me involucré Cada vez más En mi mundo artístico Y psicodélico En 1976 Decidimos volver a Colombia Unos meses después Nos separamos Me fui a los Estados Unidos Y pasé un tiempo En Florida Y Nueva York Dedicándome A la interpretación Con el corazón Lleno de ansiedad Debido a la separación De mis hijos Y mi esposa Me sumergí En un problemático Y confuso mundo De bares Con cocaína Y mujeres Tan decandentes Como yo Dos años más tarde Mis conexiones artísticas Y mis conocidos En Nueva York Me llevaron A Hollywood El mismo espíritu Que me había bautizado En el mundo De Donna A través del sexo Y que me entregó Mi primer porro De marihuana En 1967 Siguió guiando Mi vida Con fuerza Ah, pero ¿Qué dijeron? Que la marihuana No hace nada Eso dijeron La marihuana Te lleva A lo otro No, no hace nada Por eso En galletas En dulces En no sé qué tanto Ahí te la venden Y te dan La marihuana Yo tengo Varias personas Que me han dicho De Estados Unidos Que desde que La ley Pues está abierta Cómprate la marihuana No es No es delito Esos hijos Están zombies Pasguatos Pasmados Están Así andan Pasmados Pues Como Tarados Atarantados Y así andan Porque así le gusta andar Porque son unos flojos Y no le gusta trabajar O porque tienen problemas Con ustedes Papás Que no Nunca han Tenido el tiempo Para sus hijos Que no se han sentado A platicar No solamente A regañarlos Sino a platicar Cómo están sus hijos Bueno Esos son paréntesis míos El mismo Espíritu Que me había bautizado En el mundo De Dana Ya dijimos A través del sexo De la droga Que me entregó Mi primer porro De marihuana Siguió guiando mi vida Con fuerza Durante los siguientes Veintinueve años Trabajé en la industria Del entretenimiento Como actor Director Y productor Y compositor Vagando dentro De la mesa De las drogas La lujuria Y la nueva era Que es Hollywood Eso es Hollywood Que es Hollywood Drogas Vean a los artistas Lujuria Y nueva era Chequenlos Véalos Illuminati A mediados De los 70 Mientras vivía En Hollywood Firmé Con la CBS Records En Nueva York Y viajé A muchos países Con una banda Promocionando la música Produciendo discos Tenía dinero Fama Y poder Y me creía El tío más genial De la ciudad Esclavo De la nueva era Decoré mi casa Con Feng Shui Una tradición China importada Mi sofá Estaba orientado Al norte Mi cama Al sur Y mi espejo Junto a la puerta Principal Reflejaba Un cristal A la derecha Para que todo Pudiera canalizar De manera correcta La energía universal Cultivé Poderes Conocimiento Y otras fuerzas Cósmicas A través De velas Astrológica Astrología Horóscopos Psíquicos Manteniendo También todas Las supersticiones Que habían heredado De mi cultura Que había heredado Así como las Que adopté De los países Que había visitado A mi juicio Todo Era Ganancia El maligno El muy astuto Se aseguró De que todo Lo que yo tocara Se convirtiera En éxito Mundano Para que pensara Que mis esotéricas Prácticas espirituales Eran correctas Y buenas Cuando visitaba Mis parientes Católicos Que padecían En el terreno Económico Les aconsejaba Haced lo que yo hago Usad estos cristales Su respuesta Era santiguarse Y correr Esta gente Es muy divertida Pensé Ellos siguen viviendo En la edad Oscura Pero Era yo El que vivía En la oscuridad Solo que creía Vivir en la luz Más brillante Lucifer Vestido Como ángel De luz Era imposible Detectar Porque yo Caminaba Con él La única Persona Capaz De atraer Una perspectiva De Dios A mi vida Era mi madre Cuando ella Volaba a California Cada año Dos Para visitarme Compensado Mis pocos Frecuentes Visitas A Colombia Ella siempre Me decía No me impresiona Mucho tu dinero O tu éxito Lo que me preocupa Mucho es tu alma Si mueres Viviendo El tipo de vida Que estás viviendo Vas a condenarte Para mi familia Era inconcebible Que hubiera perdido La fe Y que no creyera En Jesús Así que al volver A casa Mi madre Simplemente decía Reza mucho Por Marino Reza mucho Por Marino Continuamos El día de mañana Si Dios Nos da Licencia Hoy no hay Escritos Cumpleañeros Por eso Nos vamos No hay Mañanitas Este día Vamos Directamente A la salida El Señor Nos bendiga El Señor Nos bendiga El Señor Nos guarde Nos bendiga Y haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Nos conceda Su favor El Señor Nos mire Con benevolencia Y nos conceda La paz Amén Para todos Los que ya salieron Van a salir Jesús del buen camino Lleva a los sanos Y salvos A su destino Recuerda Que Dios es amor Y te ama Dios es amor Y es tu padre Dios es amor Y vive en tu corazón Y no se te olvide Ya se ha llegado El día Ya se ha llegado El momento De salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente 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 ¡Gracias!